Iría primero por lo que dije en el final del espectáculo porque Yerezade es un poco la mamá de todos los cuentacuentos y... ¿por qué me apasiona en particular esta historia? porque Yerezade tenía un don que no era el que la gente o el que el común de la gente suele ver en donde Yerezade no era saber contar historias y lograr que no la mataran a ella el verdadero que la gente el verdadero don de Yerezade era el manejo del tiempo del misterio sobre todas las cosas eso del tiempo el tiempo era de ella y ella eso lo sabía por eso podía hacer lo que quería y no tenía necesidad ni siquiera duda de que siempre iba a vivir para seguir contando esta cuestión de la caracterización de la ambientación también tiene mucho que ver a la hora de narrar sí, sí, no lo hago siempre no, a mí me gusta contar pero este es un cuento tan absolutamente mágico y perfecto que dije, bueno, todo esto realmente viene a caso y me gusta hacerlo y me parece además que el público lo disfruta ¿el público reacciona siempre de la misma manera o es cambiante? no, es cambiante pero es cambiante en sí mismo o sea, en la misma noche digamos hay personas ojalá estuviera de mi parte poder saber a dónde llevo a la gente pero con mucha suerte me puedo enterar de cuatro o cinco casas y nada más pero sí siento cuando se van yendo que realmente cada uno se lleva algo totalmente distinto supongo que muchos compartirán esta idea pero en mi caso personal es como que uno va volando y va viendo las imágenes pasar por su mente de este relato ¿esto sucede realmente? sí sí, sí porque somos seres humanos que nos manejamos desde lo visual por eso también dentro de la narración es tan importante aprender a describir y aprender a describir no es hablar de lo tangible de una imagen sino llevarle a la gente en esa descripción inclusive un aroma la forma en que el viento rosa la piel de cualquiera de los personajes y qué le provoca eso pasa a ser parte de la fotografía esa es la magia que tiene la narración respecto a la imagen real María Fernanda usted destacó al final de su presentación la importancia que tiene la biblioteca como institución para acercar a la gente hacia los libros exacto sí afortunadamente me parece que primero a nivel general en el país las bibliotecas populares todas funcionan muy bien el tema es que uno ve si bien hay desde lo institucional una ayuda y hasta les diría desde lo gubernamental pero después están las cotidianeidades la cosa que aquella comisión aquella bibliotecaria hacen en el día a día que no lo ve nadie no lo sabe nadie y sin embargo la meta de todas esas personas de ese grupo que maneja una biblioteca popular son los únicos que lo saben y además con una incondicionalidad total así que para mí el trabajo de cualquier biblioteca popular es lo suficientemente loable como para defenderlo a capa y espada y bueno y en lo particular me pareció que poder ofrecerles este espectáculo para ayudar con nada con un granito de arena a la biblioteca por lo menos es lo que yo puedo hacer no se me ocurrió otra cosa pero si se pudiera también lo haría en esta estadía en San Carlos ¿qué le pareció a nuestra ciudad? hermosa como siempre pero no pude hacer visitas a todos los lugares que querría pero bueno seguramente da para otra invitación la próxima me van a tener que llevar a pasear gracias Gracias por ver el video.